Según el presidente del gobierno, España es el noveno país del mundo en el proceso de vacunación por dosis administradas y el tercero de la Unión Europea. La estrategia de vacunación se distribuye en grupos y los mayores de 80 años serán los siguientes. Además, Sanidad ha recomendado seguir vacunando a los grupos prioritarios de la primera fase. La Comisión de Salud Pública ha aprobado la segunda actualización de la estrategia de vacunación frente al COVID-19, en la que se recomienda que se debe continuar vacunando a las personas de la primera etapa, es decir, a los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabajan en residencias de mayores y de atención a grandes dependientes, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario y personas consideradas grandes dependientes que no estén institucionalizadas. Sanidad destaca también la importancia de mantener la pauta de dos dosis en las poblaciones que se están vacunando, administrando la segunda dosis cuanto antes a partir de los 21 días en el caso de la vacuna desarrollada por Pfizer y cuanto antes en el caso de la vacuna de Moderna a partir de los 28 días. La pauta completa de vacunación se realizará con la misma marca de vacuna. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que España es el noveno país del mundo en el proceso de vacunación y el tercero de la Unión Europea en dosis administradas. Y ya hemos superado el millón de vacunados y vacunadas en nuestro país. Somos el noveno país del mundo en el proceso de vacunación y en el número de dosis administradas somos el tercer país de la Unión Europea. El próximo grupo a vacunar en la siguiente etapa incluye a las personas mayores de 80 años y comenzará a vacunarse en el menor plazo de tiempo posible y en función de la disponibilidad de dosis de vacunas. ¡Gracias! Unión Europea